Eran dos locos Eran dos locos que se amaban en un mundo de cartón Uno de ellos era yo, que vivía tan feliz enamorado Y locos de amor, locos de amor Locos de amor, soñaban, soñaban Eran dos locos, dos poetas que inventaron un amor Le pusieron un color, eligieron un lugar y así se amaron Eran dos locos de la mano recorriendo la ciudad Era Eva y Superman que venían a jugar desde el pasado Y locos de amor, locos de amor Locos de amor, soñaban, soñaban Eran dos locos que se amaban por amarse nada más Sin pensar en lo demás Eran locos por su amor y se adoraban Eran dos locos que se amaban en un mundo de cartón Uno de ellos será yo, que vivía tan feliz enamorado Eran dos locos que se amaban en un mundo de cartón Y Locos de Monro Elean dos locos que se amaban en un mundo de cartón Uno de ellos El núcleo de Monro